Pronto iremos a aquella ciudad que Dios reveló a Juan. Si verás un lugar de esplendor, hay muchos que se preparan ya y en la gracia van caminando. Si yo voy, si tú vas a la nueva Jerusalén, si yo voy, si tú vas a la nueva Jerusalén, a Jesús veré. Y por siempre cantaré, feliz seré con Jesús mi eterno Rey. Si yo voy, si tú vas a la nueva Jerusalén. Si tú quieres ir a esa ciudad, entrega hoy tu vida a Cristo. Si feliz serás con Jesús mi amigo fiel, abre hoy tu corazón a Él y te dará la vida eterna. Vivirás, vivirás en la nueva Jerusalén. Si yo voy, si tú vas a la nueva Jerusalén, a Jesús veré. Y por siempre cantaré, siempre cantaré, feliz seré, con Jesús mi eterno Rey. Si yo voy, si tú vas a la nueva Jerusalén. Si yo voy, si tú vas a la nueva Jerusalén, a Jesús veré. Y por siempre cantaré, siempre cantaré, cantaré feliz seré, si seré, con Jesús mi eterno Rey. Su es eterno Rey. Si yo voy, si tú vas, si yo voy, si tú vas, si yo voy, si tú vas a la nueva Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias!